Estimado, bueno, si la fase de regular, ¿qué es difícil o qué viene más todavía? Sí, a medida que vamos pasando sabemos de que eso es duro, pero nosotros nos facilitaremos la labor si dejamos todo en la cancha como lo hemos hecho la mayoría del campeonato y bueno, siendo inteligente a la hora de jugar y concretando en los momentos claves, ¿no? ¿Rompe, en que no es prácticamente el descenso a ganar la fase en la selección? Sí, cuando vinimos acá yo venía con la ilusión de clasificar, de pelear cosas importantes y es igual que el resto de mis compañeros y haciendo eso no íbamos a evitar lo del descenso, lo hicimos, el profe estuvo ahí constante apretando para que no nos cayéramos muchas personas pensaban que este equipo no iba a terminar la fase de clasificatoria en el primer puesto a medida que fue pasando el campeonato fuimos siendo constantes y el profe no dejó que ninguno se relajara y bueno, ahí está el resultado final del trabajo y la honestidad de cada jugador y de todo lo que hacemos parte del club.